Y detrás de eso, los ritmos circadianos. Hoy pusimos en la CESAP un artículo que compartimos diciendo que hay una tendencia y una preocupación en Europa ahora, por abolir los turnos sanitarios en la noche. Claro, por supuesto, yo recuerdo hace 14 años, 13 años, que trabajaba en un servicio hospitalario y hacía turnos de noche, que leyendo un paper a las 2 de la mañana, cuando me tocaba ir a dormir, 2 horas, me quedé leyendo un paper que decía, los médicos que trabajan de noche mueren 10 años antes que sus compañeros. Y dije, se acabó. Una buen mal. Se acabó. Estuve en 6 meses, logré irme del hospital y desarrollar mi actividad profesional. Fue, vino del señor o de quien sea, pero literalmente hablando. Y esto tenemos que empezar a respetar los señores. Es fundamental. Sí, sí, los biorrismos tienen un efecto muy importante. Y, por ejemplo, nosotros, desde el ejercicio, yo sobre todo en el tema de la diabetes tipo 1, me parece muy bonito porque realmente siempre en la hora de hacer ejercicio, a ver, entre comillas, está un poco igual que la mayoría de personas con que lo hagan. ¿Qué pasa? Que en la diabetes tipo 1, si estudiamos bien el tipo de insulina que tienen, hay veces que la insulina no les llega bien las 24 horas, o incluso el propio efecto que tienen la glupemia en función del cortisón de la mañana, pues sí es importante modular la hora de entrenamiento de la diabetes tipo 1. Y es muy interesante. En los biorrismos, sí, en las patologías, sí que son otro mundo totalmente diferente. Absolutamente, absolutamente. Y otro tema que posiblemente, y se nos hace corto tiempo, pero vale la pena por lo menos mencionar, es tener en cuenta de que una cosa es el entrenamiento y otra cosa es el estilo de vida. O sea, paralelamente al entrenamiento debemos movernos tanto como podamos. O sea, el entrenamiento es un movimiento preciso, pero si tienes la posibilidad de aparcar el coche a 300 metros versus 20, aparcalcalo a 300, camina a 300 metros. Si tienes la posibilidad, porque vas a caminar 300 para venir y 300 para ir. Si tienes la posibilidad de alargar tus caminatas, literalmente tu existencia, a un ritmo que no sea para contar, para mirar vidrieras, ¿eh? O sea, a un ritmo que por lo menos supere los 5,5 kilómetros por hora, chicos, pues estás generando un beneficio sistémico. Si tienes la posibilidad de que en la casa tienes que cargar algo de peso, pues hazlo. Esto, esto son cosas que hay que impregnarla en el día a día. Si tienes la posibilidad de padecerte lo que hacían tus abuelos hace 100 años, hazlo. Porque no nos queda otra. Si quieres no vivir una enfermedad en el siglo XXI, pues tienes que hacer cosas del siglo XX. De estilo de vida. Ese, ese es el asunto. Gracias. 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 Gracias.